¡Ahí está, Nico! ¡No se le ve! ¡Ahí está! ¡Párate, párate! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Uy! ¡Casi te caes, oye! ¡Casi te caes! ¡Papi! ¡El Sisi! ¡Ven para ti, Pito, que ven! ¡Ven! La comida del Sisi, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Ya, a ver! ¡Oh, muy bien! ¡Ahora tú, ya! ¡Tú, tú! ¡No, este tú, ya! ¡Este para mí! ¡Este para mí! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora tú, ya! ¡Ahora yo! A ver, aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mamá, tú, tú! ¡No, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! A ver, tú! A ver, a ver, pónganse los dos juntos Cámbiale mejor, cámbiale Ya, agárralo Pero cámbiale, porque ese es más grande el otro Toma, toma ¿Tú? Tú, 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 tú Ya, ahí está, ya Epe, Pepe Mira poquito Pepe Hola, dile, hola Hola, yo le pongo a Pepe Ya, con papá Pepe, a ver Ya, a ver, ponte tú, pues Ya, ya ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Chico ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Nico? ¿Cuántos años tienes, pues? Contesta Ya ¿Cuántos años tienes? Ahí está, vamos a ver Mira, ¿cuántos años tienes? Mira, pues, conté Ya, ya ¿Cuántos años tienes? Contesta, pues, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo se molesta, papá Pepe? ¿Cómo se molesta? A ver ¿Cómo se molesta? ¡Guau! ¿Y cómo duerme? ¿Cómo duerme? A ver Ya Ya, a ver, ya Ahí nomás Ya, dale besito, papá Pepe Ya, dale besito Ya Ahí está Ya, ahí termina Ya, chao Chao, dile, chao Chao, chao, chao Chao, chao